Hola a todos, soy Antonio Najarro. Quiero aprovechar este mensaje para agradecer de todo corazón a vosotras y vosotros, ganaderos, pescadores, agricultores y trabajadores de la cadena alimentaria. Gracias a vosotros tenemos todos los días en nuestra mesa los alimentos que nos proporciona la tierra. Muchísimas gracias por vuestro compromiso, gracias por vuestro trabajo, nunca olvidaremos vuestro esfuerzo porque alimentáis nuestra vida.